Muchas gracias. Estamos ubicados en las afueras de la aduana La Mesa, aquí en el municipio de Larima Cortés, donde también han llegado familiares de una niña de año y medio a reclamar sus restos mortales. Ellas vienen procedente del municipio de Perlas Negras, en la ciudad de Coahuila, esto en México. Ella murió el 16 de febrero de este año, luego de que le cayera una moto encima, cuando estaban en un centro de migrantes, es decir, donde se le brinda el apoyo necesario. Me acompaña Doña María Ramírez, quien es tía de la madre de la niña muerta, del padre de la niña muerta. Lamentablemente, usted viene a reclamar los restos mortales. ¿Cómo fue que se dieron los hechos y por qué se habían ido del país? Buenos días. Pues, por lo que se fueron del país, siempre, porque en este país no hay oportunidades para los jóvenes, pues, hace como un año, pues, mi sobrino se marchó hacia allá y con dificultades pasó la trayectoria de la ruta migratoria y llegó hacia Estados Unidos. Luego de eso, quedando su esposa sola en este país y viviendo en las condiciones que se vive en este país, ella, quedando embarazada, pues, dio a luz a su hijo y a su hija y luego, pues, teniendo una edad más o menos de año y medio, ella terminó también por irse en el camino a ver si se podían encontrar con su esposo. Entonces, pues, el sueño de ella era llegar hasta allá donde estaba su esposo y, pues, mi sobrino, el sueño de él era que me decía, tía, ya voy a ver a mi hija y la voy a abrazar porque, pues, mi niña nació y él nos la vio nacer, nació en manos de mi hermana, en manos de nosotros, pues, nosotros sí contemplamos la bebé, pero él era alegre porque ella, pues, iba a tener a su niña allá con él, pero no se cumplió ese sueño, va. Y, pues, se dio el caso que estando en Piedras Negras, pues, llevó un accidente la niña, fue por un accidente y la niña murió después porque ella no resistió la operación de su golpe en su cerebro y murió. Luego de morir, pues, nosotros hemos estado con esa zozobra desde el 16 de febrero esperando el cuerpo de la niña. Hemos llamado solo por las redes a la cancillería y hemos hecho todo lo que se ha podido y, pues, confiando en el Señor porque somos miembras creyentes solamente a Dios, porque solamente a Él le podemos dar la honra y la gloria. Pues, le hemos pedido muchísimo a Dios por que se dé este caso. Pues, a la niña cuando iba a salir del hospital de Piedras Negras, ella me dijo el 16 de febrero, este tía me dice, la muchacha, ayúdeme por favor porque en el hospital de aquí de México me van a entregar mi bebé ya muerta y dónde la voy a enterrar. Le dije yo, esto no puede ser así. Yo trabajo con el movimiento, no trabajo con ellos, pero sí estoy organizada con ellos porque ellos me ayudaron a encontrar a mi hijo cuando también se me perdió la ruta migratoria. En el 2013 se me perdió mi hijo y ellos, el movimiento migrante mesoamericano, ellos me ayudaron. Madres sin fronteras las que hacemos las caminatas en la frontera buscando a los hijos que han desaparecido en la ruta migratoria. ¿Usted es una de las que ha hecho esta caminata? Sí, yo soy una de ellas la que ha hecho esta caminata y hoy encontré a mi hijo con vida después de perdido. Y gracias a Dios que he conocido a este movimiento, ellos me ayudaron, entre la organización que hay, abogados y licenciados, me ayudaron a hacer todos los trámites posibles para que los restos de las niñas no se los entregaran a mi muchacha en Coahuila, porque ¿qué podía hacer? A la madre de ella le iban a entregar su cuerpo. Entonces nosotros, tuve que moverme con todos los del movimiento y los del movimiento del estado de Coahuila, Piedras Negras se movieron a mover el caso y que no le entregaran a niña muerta a mi sobrina y que se la guardaran en una funeraria mientras se hacía el papeleo, los trámites del papeleo de ella. Si no hubiese sido porque estoy en este movimiento y conozco este movimiento, quizás mi niña hubiera quedado enterrada en una fosa cualquiera en México, que fue lo que logramos, el éxito que hemos logrado y con la ayuda de Dios lo hemos logrado hasta ahora. Y ahora nos encontramos aquí esperando a que nos entreguen en el cuerpo de mi niña. Sueño que no pudo cumplirse. La madre de la pequeña ha decidido seguir en este camino hacia los Estados Unidos. Está completamente destrozada, al igual que usted. No le va a poder venir a dar cristiana sepultura a su hija. Usted como corazón de madre, ¿cómo presiente en este momento? Pues siento dolor profundo de saber de que mi sobrina no va a ver a su niña y que no le va a dar el último adiós, abrazarla la última vez. Ella está destrozada, igual que mi sobrino también, donde él está en el estado de Estados Unidos. Está destrozado hasta hoy, no tiene trabajo también. Está destrozado sabiendo que no va a abrazar a su niña. Ha sido difícil para ustedes estos días. ¿Qué les han dicho acá ya en el aeropuerto? Pues nos han dicho que nos esperemos porque todavía no han avisado si el cuerpo de la niña se encuentra ahí. Si nos regala el nombre de la niña y la edad, por favor. Es Carlen Janet Moreno Mejía. ¿De año y medio? Sí. ¿Por qué viene emigrado del país? ¿Por qué viene de...? Se viene. Se viene la niña. ¿Por qué se ha venido? ¿Por qué se ha venido quién? Bueno, la señora María Ramírez, quien es pues tía de la niña, ya que pues ella en unos instantes se están terminando de hacer aquí las preguntas necesarias para poder entrar a la dona a la mesa y que les hagan la entrega del cadáver de esta niña de año y medio. Que la madre de ella va a continuar en este viaje hacia los Estados Unidos, entre tanto el cadáver de su pequeña hija está ya aquí en nuestro país y le estarán dando cristiana sepultura el día de mañana en la montaña de Cerro Azul, Meámbar, esto en el departamento de Comayagua. Con esta triste historia vuelvo con ustedes.